que presentó el Ministerio Público en este caso. En este caso dice el Ministerio Público que fecha 16 de abril de dos mil veintitrés, el joven en quien vida respondía al nombre de Dios o a Osmar Alcántara, comúnmente con varios amigos, celebraba, celebraba su cumpleaños número diecinueve y lo hacía en la biblioteca conocida como Kiza. En ese contexto presente entonces el Ministerio Público en la acusación indicando que ciertamente en la fecha indicada y que específicamente en la en el mismo lugar también se encontraban otras personas aquí señaló como el hoy procesado pues y carmen. Y es en ese contexto que el Ministerio Público empieza a desarrollar su teoría de investigación inicial y le indica al tribunal en ese contexto, en ese lugar indicado donde tanto el hoy obseso como uno de los procesados pudieron estar en ese mismo espacio físico, uno celebrando sus cumpleaños y otro que simplemente estaba también haciendo uso del disfrute normal de todo el ciudadano. Es así entonces que dice la fiscal que al término de que la discoteca procede a cerrar o está en proceso de cerrar la la misma se suscita un incidente y el incidente se suscita en el contexto de que al salir de la discoteca las personas que están en los alrededores todos los jóvenes que estaban ahí compartiendo pues pura y simplemente estaban esperando su vida de transporte para irse a... Bueno mi gente este es el proceso que se está llevando a cabo en estos momentos acerca de la sentencia que será en el día de hoy conocida a los implicados en el caso de Joshua donde se encuentra involucrado el doctorcito y otras personas involucradas. Así que esta sentencia estaba pautada para las cuatro de la tarde lo que ha conllevado un día completo ya es las doce de la noche rumbo a la una de la mañana y aún se siguen conociendo lo que fueron los delitos en este caso que ha sido bastante controversial durante todo este tiempo que ha pasado acerca de este acto delictivo.